Te digo muy loca que Yaelin no sabe hablar, que por qué la compara. Fíjense en media, cada quien con lo suyo, cada quien con suyo. Miren eso mi gente, que dos hermosuras, que dos mujeres que están wow, pero ustedes saben que siempre hay un grupo de haters, un grupo de lambones, de chismosos que paran criticando en los comentarios de una vez comentando que no pueden comparar a Yaelin con Karol G, que Karol G es muy elegante, que Yaelin es muy barrial, pero yo no entiendo de dónde que esta gente se saca en esto, porque cada quien tiene su cultura, cada quien tiene su forma de ser, pero esos fans de Karol G están frustrados, porque si no se puede comparar con ella, ¿por qué le duelen? ¿por qué se molestan tanto? No entiendo la verdad, ¿quién me explica? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rencor en contra de Yaelin? Se la están comiendo, que no la pueden comparar, que Yaelin está hecha, que Karol G es natural, Karol G le han arreglado su bembra y su vaina, le han jalado sus ojos también a Karol G, que Yaelin sea más notable es otra cosa, pero las dos tienen sus retoques, que no, que Yaelin es muy loca, que Yaelin no sabe hablar, que por qué la compara. Dejen su envidia, cada quien con lo suyo, cada quien con su vaina. Yo me lleno, yo me lleno en verdad con estos comentarios, estos haters, son fanfutrados de Karol G que solamente van a tirar veneno en contra de Yaelin. Dejen que Yaelin crezca, señores, dejen esa envidia, no va a decir maná, no va a decir maná, dejen sus comentarios, y que ustedes piensan de todos esos haters que tiene Yaelin la más viral, que la mayoría son fan de Karol G. Cualquiera se pone la gafa para el próximo video, la traje, sí.